Me gusta hacer sonrisa, sobre tus labios siempre estar Me gusta hacer poetisa, metamorizar Te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero cada día más cuando tú no estás, cuando tú no estás Me gusta hacer sonrisa, sobre tus labios siempre estar Me gusta hacer poetisa, metamorizar Te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo Te quiero, me gusta hacer sonrisa, porque te quiero Te quiero, te quiero corazón de blanco caramelo 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 Gracias.